La Universidad Técnica de Machala, a través del equipo organizador del Plan de Perfeccionamiento Docente para la Emergencia, en su componente pedagógico y como parte del curso Metodología Básica de la Educación a Distancia en Línea Híbrida, presenta este video orientador sobre la clase invertida a los integrantes de la comunidad universitaria en momentos de cambios de época causado por la pandemia mundial del COVID-19 y los cambios emergentes en la educación superior del país dispuestos por el Consejo de Educación Superior, CES. Video que al mismo tiempo servirá para orientar la actividad docente educativa en el nuevo periodo académico ordinario 2020 en la UDMACH, poniendo en práctica el encabezado Calidad, Pertinencia y Calidez. Mi nombre es Eduardo Martillo Santander y hoy voy a hablarles sobre la clase invertida, un modelo pedagógico que es necesario conocer antes de la aplicación de una nueva modalidad a distancia en línea ordenada por el CES para el nuevo periodo académico ordinario que comienza en pocos días. Entonces, les explico el modelo de clase invertida o flipped classroom como se lo conoce en idioma inglés. En este modelo de enseñanza, el estudiante aprende fuera del aula a través de actividades orientadas previamente por el docente, de modo que se ahorra mucho tiempo en explicaciones que normalmente se hace en una clase tradicional presencial, y por el contrario, se aprovecha al máximo el tiempo en clase para realizar actividades donde el docente hace uso de estrategias y métodos y técnicas para consolidación del conocimiento. Finalmente, el docente aprovecha unos minutos antes de la terminación de la clase para realizar una sistematización de conocimientos y orientar las actividades que tendrán lugar en la próxima clase. Para ilustrar de mejor manera el funcionamiento de este enfoque, les presento a continuación una comparación entre las actividades del modelo tradicional y el modelo de clase invertida o flipped classroom. Como se puede apreciar en la diapositiva, en un modelo tradicional de clase presencial, el docente planifica previamente todas las actividades a realizar en clase. Luego, realiza la presentación de contenidos y actividades de construcción del conocimiento, donde aplica métodos y técnicas, y finalmente dedica minutos para la evaluación del aprendizaje como actividades de consolidación del conocimiento. Envía tareas para realizar en casa las mismas que pueden resultar poco atractivas para los estudiantes. Por otro lado, en la clase invertida, el docente planifica el proceso y asigna actividades a los estudiantes para que sean realizadas antes de la clase. Las tareas generalmente consisten en revisar el material audiovisual o bibliográfico de corta duración y elaboración de resúmenes, organizadores gráficos o cuadros, etcétera, donde estos servirán como insumos para las actividades de la próxima clase. Ya en el momento de la clase se utilizan los recursos generados por los estudiantes y con la aplicación de estrategias, métodos y técnicas, que pueden ser de individualización o de agrupamiento, el docente asigna actividades de consolidación y evaluación. En esta etapa, los estudiantes aprovechan para despejar dudas a través de preguntas al docente. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, antes de finalizar la clase, el profesor realiza actividades de sistematización del conocimiento y aprovecha para dar las orientaciones sobre la siguiente clase. Pero este modelo de enseñanza no se utiliza únicamente para las clases en modalidad a distancia. Ya ha sido probado por varios docentes en clases tradicionales y semipresenciales y aquí se presentan algunos antecedentes. Vemos que Walbur y Johnson en 1998 ya asignaban actividades a los estudiantes y en ellas solicitaban revisar los materiales enviados electrónicamente y elaborar ensayos, cuestionarios, etcétera, para ser llevados a la clase. De igual forma, Ley y Platt y Treglia en el 2000 de igual manera asignaban materiales para ser revisados antes de la clase. Además, ya elaboraban guías de lectura para orientación de las actividades y luego en clase ya entablaban actividades que constituían en trabajos individuales, discusiones grupales, etcétera. Luego tenemos a Mansur y Crouch, docentes que practicaban la instrucción por pares o peer instruction para una práctica entre estudiantes. Asimismo, para asegurarse que el material había sido revisado, aplicaban pequeños cuestionarios al inicio de la clase. Mini lecciones, preguntas conceptuales, etcétera. Y finalmente, tenemos a los exponentes del nuevo modelo pedagógico conocido como la clase invertida, Jonathan Bergman y Adam Sams, dos profesores de química, quienes al tener problemas de coincidencia de actividades extracurriculares de sus estudiantes, tenían problemas recurrentes de ausencia de estos, por encontrarse en entrenamientos generalmente de básquet, de natación, fútbol u otros. Fue entonces que para ayudar a sus alumnos, estos docentes planificaron y realizaron pequeñas tutorías en videos, las cuales las enviaron a sus alumnos y tuvieron como resultado la aceptación mayoritaria de estos a esta práctica. Asimismo, vieron cómo hubo un incremento significativo en el promedio de notas. Aquí vamos a presentar los resultados de varias investigaciones que respaldan la efectividad del modelo de clase invertida explicado a lo largo de estas diapositivas. Vemos que Fulton de Byron, Minnesota, obtuvo excelentes resultados en un examen de matemáticas aplicado por el Estado a los estudiantes. Una vez que obtuvo la aplicación de la clase inversa, subieron en promedio significativamente, como se puede observar. Green en el 2012 de Clinton del Michigan, de igual forma, incrementó el promedio de sus estudiantes al tomar el examen estatal de matemática, de lectura de ciencias, de estudios sociales significativamente. Asimismo, Deloris y Shilu aplicaban ya grupos experimentales, hicieron un grupo experimental de la clase inversa y un grupo de clase tradicional presencial. Vieron en los resultados que obtuvieron un 81% más de asistencia, 85% más de participación y las calificaciones subieron de un promedio de 41% al 74%. Y finalmente, Barrett en el 2012 de la Universidad de Michigan, presenta estos resultados, como al aplicar la clase inversa, obtuvo mayor comprensión de conceptos teóricos de los estudiantes. Todo un éxito. Bien, a continuación, se sistematiza la secuencia efectiva de la planificación de una clase invertida. Tenemos en primer lugar la selección y producción del material digital. Luego, la producción de actividades para garantizar la revisión y lectura de los materiales. Y asimismo, promover actividades de diagnóstico para la comprensión del material. Distribución del material digital. Una introducción. Luego, resolvemos dudas y puesta en común de todas las actividades. Las actividades que se van a llevar dentro del aula. Y finalmente, el cierre. Podemos resumir entonces el modelo de clase inversa de la siguiente forma. Un momento antes de la clase donde se planifica, se produce material digital, se exponen los contenidos, se distribuye la información en forma online a los estudiantes. Y un momento durante la clase donde se resuelven dudas, se profundiza la comprensión de contenidos, se realizan actividades de aprendizaje activo y colaborativo y se corrigen conceptos. Luego, finalmente, hay una sistematización y el anuncio del tema y material digital para la siguiente clase. Esperamos que este trabajo haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.